Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Avanza la semana y les cuento que para este viernes, como para dar el último estirón, tendremos vientos soplando del sector sudeste. Esto va a colaborar a que la humedad ambiente siga incrementándose y es por eso que aumenta la nubosidad en todo el centro del país y se arma un sistema de lluvias y de chaparrones de variada intensidad en el extremo norte del litoral. Por otro lado, inestable también la Patagonia Argentina con vientos soplando intensos del sector oeste. Vamos a dar un repaso. Comenzando por el norte del litoral, les cuento que allí se espera un viernes inestable con la probabilidad de lluvias y chaparrones de variada intensidad, humedad muy elevada y es por eso que no baja la temperatura máxima que va a estar rondando por la tarde los 30 grados. Algunas tormentas en Misiones. En Santa Fe y en Entre Ríos, cielo cubierto 16 a 21, leve descenso de la temperatura en Córdoba, vientos soplando del sector sudeste, el ambiente se va a sentir un poco más fresco a la mañana, pero no a la tarde. ¿Por qué? Porque tendremos pocos cambios máxima rondando los 24 grados con cielo parcialmente nublado. Nubosidad variable también en todo Buenos Aires. A la mañana frío en la zona costera, mínimas de 7, máximas de 17 a 20. 20 el valor de la temperatura también en Capital Federal y el cielo completamente despejado en Santa Rosa de la Pampa. En la región de Cuyo, como se viene el tiempo, con cielo mayormente cubierto para este viernes, descenso de la temperatura en San Luis, 21 será el valor de la máxima en Mendoza y en San Juan, todavía con temperaturas elevadas por la tarde, máximas de 26 y hasta 29 grados. El noroeste argentino con cielo mayormente cubierto también en Tucumán y en Santiago del Estero, bajo la incidencia de esta inestabilidad que va a estar afectando también el noroeste de la provincia de Córdoba, aquí al límite con Santiago del Estero, mínima de 19, máxima de 30 grados, 28 en Salta y en Jujuy, con cielo parcialmente nublado, al igual que en Catamarca y en La Rioja. El viento estará soplando del sector sudeste allí también. La Patagonia argentina, comenzando por el norte con buen tiempo, despejado Neuquén y Río Negro. A la mañana temperaturas muy bajitas de 5 a 7, hay que salir bien abrigados de casa, pero por la tarde estas son temperaturas muy agradables para este sector y estas zonas del país porque las máximas van a estar en los 20 grados, inestable desde Chubut, en San Carlos de Bariloche, 2 grados bajo 0 de mínima, mucha nubosidad en Santa Cruz también, Tierra del Fuego en Malvinas con precipitaciones máximas de 13 a 19 en Río Gallegos, en Comodoro Rivadavia, de 9 grados en Malvinas y en el punto más austral. Eso es todo por hoy, les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar como siempre a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias. Gracias.